Gritan, mejor Face Reveal, el que voltea al que le hablan. Bueno, sí, creo que muchos de ustedes vieron que Nimu entró a la liga del ¿Por qué me grabáis? ¿Pero por qué me grabáis? Efectivamente, ojalá la Nimu sepa aprovechar lo que este liqueo significa. Una oportunidad increíble de hacerse un dinero bien chingón, hermano. Stonks, eso es lo único que le puedo decir, eso es lo único que le puedo recomendar. Pero, ¿cómo no le pone? Weón, ponele un sticker a la cámara frontal, weón. Un sticker, pero es millonaria, millonaria. Primera vez, está bueno. Sí, 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 eso es lo que le tuiteé también. Tilantero, para empezar, tuiteé algo muy interesante, que es primera vez Nimu. La verdad que es muy interesante el tweet de Tilan.